Hola amigos, hoy estamos enero 10, 2019 y la frase del día de hoy es Hay solo una cosa que vuelve imposible un sueño y es el miedo a fracasar ¿Sabes? Lo único que nos puede hacer no lograr nuestros sueños es tenerle miedo a arriesgarnos el miedo al fracaso, el miedo a caernos, porque siempre si nos quedamos nos podemos levantar pero si nos quitamos y nos removemos ese miedo, cualquier sueño que tú tengas en realidad que no va a haber nadie que te pare a lograrlo, hasta la próxima